muy buenas amigos y amigas de youtube aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Crystal y en el video anterior comenzamos enfrentándonos a unos a una manada de lupus consumidos creo que la versión del presente es lupus consumidos y la del pasado cachorro de lupus consumidos y en el futuro son líderes de la manada consumidos aunque tiene mucha lógica porque en el futuro mientras más avanzada la más pero en el alfa así que sin más que decir vamos a comenzar y olvidar el final ahí con esa inundación estas aguas arrastraron a un niño hacia la alcantarilla bueno vamos a ver una alcantarilla o no we need to find the cathedral no he mirado el lugar es ese voy a tener que poner pausa para identificar los lugares para tener que abrir el menú alcantarillas de las de santa clarita si estaba en lo cierto solo quería mirar un momento después de enfrentarme al mismo que habrá aún tengo mucha curiosidad así que voy a explorarla primero me puede la curiosidad veamos por el momento no hay nada así que toca seguir avanzando no nos sabe de pronto encontramos cofres o algo por el estilo quizás un cofre con antídoto sí sí ahí viene una ola esta ola me va a estar arrastrando hacia atrás sí sí ya hemos hablado con los que están de este lado así que vamos a pasar antes de que pase el agua por aquí hey hey it's you again did you rescue that kid yes we did no thanks to you like i said my job este este tipico que no ayuda porque no no es mi obligación ni todo eso Este señor no ayudó porque es una obligación, pues sí, vamos a hablar con ella. ¡Oh, maldita! Estas crates son pesadas. Pienso que no tengo que ir a Mount Vizia. Probablemente se ha convertido una otra estatística. Bueno, pues sí, eso hubiera sido peor. ¿Por qué estás con la mamá? ¡Christopher! ¿Qué queréis? Bueno, esperábamos de alguna ayuda. Aunque supongo que hemos conseguido llegar hasta ahora. Espera. ¿Este lugar no había floodado antes? ¿Qué está pasando? Un chico, Mario, se salió por las aguas. Tenemos que luchar a un monstruo para salvarlo. Lo... Lo siento. Me necesitabas y no estaba ahí para ayudar. Te dejé. Ya pasó, Christopher. Bueno, después de todo tenías asuntos familiares. No tenías la cabeza para ayudar a... a Cristel y a Wilhelm. Bueno, por lo menos reconoce que no lo... que no estuvo ahí para ayudar. No como el teacher que decía que no es mi trabajo. No presentaba ningún signo de arrepentimiento. Por no ayudar al niño. Aunque me pregunto para qué estar aquí de todas maneras. Ya. 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 ¿Estás hablando con tu madre? Esto no es sobre mamá. O tú. Cristel tiene un negocio importante aquí. Voy a ayudarla. Claro. Claro. Bueno, si ves a tu madre, le diga... Oh, no importa. Si, Christopher el Mago elemental se unió al grupo. Easí. Ya somos tres de nuevo. Easi. Parece que entre los padres de Cristel si que hay... problemas o algo por el estilo vamos a cruzar hasta aquí antes de que lleguen las aguas si 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 ahí tenemos wow vaya novedad un robot portadero ok vamos a tomarnos un descanso bueno aunque de por sí no hemos recibido mucho como iba a decir como que ya hemos recuperado los pocos de salud maná y puntos de cristal en esta posada aunque no se ha perdido mucho no hemos gastado bueno puede que hayamos gastado un poco de maná por al curarnos o al plantar las zonas curativas pero nada del otro mundo y por no mencionar los cristales que bueno es por sí cristal ya ha perdido sus poderes así que no los puede gastar ahora sí menos terceras y más avance oh oh otra vez vamos vaya vaya voy a estar equivocándome botón varias veces sí 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 vamos a adelante y sí vaya vaya sí que hay una frontera entre Ricos y Pobres los ricos en de las las Amurgayada y los pobres del estado bajo fondo Como se nota que hay una lucha de clases en esta ciudad, porque el pueblo no tiene nada. La ciudad es hermosa, debe haber sido maravilloso crecer aquí, Christopher. No, no, no. No, no. Hace muchos sacrificios ese día. Gracias a todos por ahora. ¿Podemos concentrar un momento? Deberíamos encontrar la Catedral antes de que algún nuevo diapha nos favorece. Sí. 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 Sí que hay mucha diferencia entre Distrito Bajo Ponto y la ciudad amurallada. Hey, espera un segundo. ¿Es Christopher? Bueno, primero vamos a guardar la partida por si las moscas. Quiero recordar nuestro progreso. Sí, listo. Vamos a hablar con Adri. ¡Audrey! ¡Hey! ¿Estás sacando las claras de Catedral antes? Todos, este es Adri. Un inventario increíble. Y un buen amigo. Un inventario increíble. ¿Es un buen amigo? No tengo ninguna experiencia por la que me estuve acomodando. Bueno, sigamos. Es un placer conocerte, Miss Audrey. Soy Chris Bell. ¿Chris & Chris, huh? Bueno, no trabajo en las hojas, aunque es una profesión perfectamente respetable. Yo creo que uno de estos robots son los posaderos. Debería ser inventos de Adrie. Yo construyo criaturas mecánicas que son liderados por los rubios. Muchos de ellos son basados en cosas que aprendí a estudiar los ruines próximos. Creo que alguien se está aplicando a fondo. Un automóvil mágico. Suena como algo de una legendaria. La energía en los rubios es definitivamente suficiente. Supongo que era solo un tiempo hasta que alguien descubra cómo avanzar la ciencia. Bueno, yo estaba avanzando hasta que Endo rompió mi presupuesto. No me diga que ese perro ha trabajado su camino hacia el rubio. Oh, bueno. No quiero decirte lo demás. Él está en la corte, haciendo todo tipo de negocios. Él suena desagradable, pero él es una persona importante aquí. Quizás deberíamos hablar con él de alguna manera. Antes de eso, no olvides que aún tenemos que encontrar la ciencia. Oh, es cierto. Es una línea directa hacia el océano. No puedes perderlo. Gracias por la ayuda, Miss Audrey. ¿Qué estamos haciendo en esta línea? Entonces, vamos a empezar con el recuerdo de nuestros... Ah, ahí vamos. Pero vamos a guardar primero. Tengo cualquier recuerdo de un... I want to record a una... Sé que estoy guardando muy a menudo, pero quien sabe. Mejor tener que curar. Como bien se ha dicho. ¿Sacarte desde el club? ¿Cómo te fueron me학? ¿Cómo te fueron me Dime? Si lo supieras... ¡Vuelve! ¡Estoy tratando de hacer una vida aquí! ¿Es el general contra eso, también? ¡Vuelve! Quería hablar con este otro soldado. Escuchaste, General Enzo. Sabes que no puedes jugar. Estabando con la libertad de algunas personas. Para establecerse. Vaya, vaya. Y ahí tenemos una tienda de armas. Y de objetos, también. No eres de St. Clarity, ¿verdad? Aquí tenemos a Elizabeth. La veremos mucho más a menudo. A ella y a también a sus... Eh... Familiares, sospechosamente parecidas. Jeje. Bueno. En fin, detalles. Eh... Excuse me? No need to. Welcome to my store. Have a free souvenir as part of my new client program. Meow. But we haven't bought anything. No need to thank me. It's a special present just for you. Meow. Si conseguimos un anillo de madera. Recibiste tu primer objeto para equipar. Abre el menú principal y ve a pantalla equipo para ponerlo en uso. Es un anillo derecho, así que debes buscar espacio en el anillo derecho y equiparlo. De acuerdo. Hay distintos objetos que puedes equipar, aunque algunos son exclusivos de ciertos miembros del grupo. Experimente descubre qué equipos más traigo para ti. De acuerdo. ¿Quieres? No, no. No, no. 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 No es tan importante como haces. Pero es como un gran bloc de amarradito. No, no. A ver. que posee Chris Bell es una espada del tiempo, espada obtenida de la cámara del tiempo capaz de canalizar la magia de cristales. En su forma actual, son apenas una sombra de su verdadero poder. Espada del tiempo superior, una versión mejorada de la espada del tiempo. La hoja hueca permite un mayor control al usuario. La espada del tiempo es un arma poderosa que crearon los cronos magos para controlar la magia de cristal. Si bien parece una espada común y corriente, quien la empuñe será capaz de cortar el mismísimo tiempo y de invocar los cristales del tiempo. Vaya, un arma muy indicada para una cronos maga como Chris Bell. Vamos a cronosintestizar. Y listo. Espada del tiempo perfeccionada. La mejor versión de la espada del tiempo. Las mejoras en la hoja permiten realizar los ataques más sofisticados, pero ahora no me alcanza el presupuesto. Guadaña botánica. La guadaña mágica de Wilhelm, imbuida con magia natural, se le va a ser la vez rudimentaria, pero es una extensión muy útil de su magia. Guadaña botánica superior. Es una versión reformada de la guadaña. Se mejoró el armazón para hacerla más resistente. Como que solamente mejoran los ataques y defensos mágicos. Como que el físico en Wilhelm no le pega. La guadaña se fabricó con un mecanismo sencillo que permite desplegar o retraer la hoja con rapidez en combate. El mango canaliza la magia natural. Sí, sí, vamos a mejorar. Y sí, ahí tenemos la guadaña botánica excepcional. Esta versión reformada de la guadaña cuenta con mejoras en el balance y el ataque general del arma. Solo mejoran las propiedades mágicas. Así que, bueno, no nos alcanza el presupuesto para mejorar más. Cuchillas de escudo. Las cuchillas de escudo de Christopher, un diseño simple que proporciona buenas opciones defensivas y ofensivas. Las cuchillas de escudo superiores son una versión mejorada de las cuchillas de escudo. Los refuerzos en su cuerpo hacen que las cuchillas sean más durables. Y sí, aumenta la defensa y el ataque mágico. Estas armas, de aspecto práctico y sencillo, son el legado de la familia de Christopher. Si las observas muy bien, verás que en qué sitios es posible añadirles mejoras. Ya, ya veo. En fin, y sí, parece que la espada le otorga ataque a Christopher. Y listo. Bueno, más tarde, cuando buscamos más dinero, podamos mejorar las cuchillas de escudo de Christopher o tal vez mejorar más la espada del tiempo y la badaña botánica. Pero por ahora, concentrémonos en ir hacia la catedral. Pero no sin antes. Voy a ver si podemos equiparle. Y sí, vamos a equiparle el anillo de madera que le proporcionará defensa. Podría equiparle el anillo de madera, pero bueno, mejor tenemoslo así. No tenemos nada para equiparle, así que bueno. Y ahí está. Vamos a ver cómo derrotar a un enemigo mecánico. ¿Cómo derrotar a un enemigo mecánico? ¿Cómo derrotar a un enemigo mecánico? ¿Cómo derrotar a un enemigo mecánico? Simplemente. Usas el anillo de madera en ellos. Podrían incluso ser asombrados. Y puedes hacerlos aún más vulnerables a la madera, por prepararlos con el blastero de agua. Gracias. Me he aprendido. Lo mismo que iba a hacer estos lupus si el veneno no los hubiera acabado con ellos. Bueno, y si estuviera empapados desde el principio. También. Acabo de descubrir que puedo hacer magia. Genial, ¿eh? No te creas ni las cosas que aprendo en la universidad en Tulira. ¡Vale! ¿Qué es una buena manera de lidiar con los slimes? Depende del tipo de slime y su color, pero los que están cerca de Mount Vesia son fuertes contra la lluvia. He oído que hay slimes que se han contaminado y se han convertido en hermoso. Estas son realmente fuertes contra el agua. Gracias. He aprendido mucho. Y listo. Con eso aprendimos todo lo de compatibilidad de elementos. Y ahora sí. Vamos a ir. A la catedral. Guau. Mira este vitral. Aunque no es muy... Menudo vitral. Hay ahí. Hay. 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 ¿De acuerdo? No importa, quizás el hecho de que el mural está desapareciendo es algo... Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que descubrir lo que pasó aquí. Alguien debe saber algo. ¡Vamos a probar! De acuerdo. Y vamos a hablar con este sacerdote. Soy el Padre Miguel, la señora humilde discípula. Vaya, vaya. En vez de una madre superior hay un padre. El Padre Miguel. Veo que no son miembro de mi congregación. ¿Cómo puedo ayudarte? Sé que esto puede parecer una pregunta extraña, pero... ¿Han habido renovaciones a este catedral en los últimos años? Tenemos pequeñas renovaciones de tiempo a tiempo. Pero nada más grande ha cambiado en años. Entiendo. ¿Por qué esos murales muestran un crowning? Yo reconozco a la señora, pero... ¿Quién es la otra persona? El hombre recibiendo el crown. No. 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 Eso parece. No. 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 Gracias.